Me amo, ser conmigo a ti, Señor, Cristo, te amo, te amo en adoración. Te mandaré mi voz, y en adoración, mi voz escondirá tu corazón. Te mandaré mi voz, y en adoración, mi voz escondirá tu corazón. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, te amo en adoración. Te mandaré mi voz, y en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Señor, las palabras de verdad, que quieres mencionar, es solo para ti, Señor. Te mandaré mi voz, y en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Señor, las palabras de verdad, que quieres escuchar, es solo para ti, Señor. Te mandaré mi voz, y en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Señor, las palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Señor, las palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Señor, las palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor.